¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Perfiles. Hoy desde la ciudad de Cuenca, por circunstancias de nuestro invitado de honor. Quiero agradecer a Ruta 25, a Cabaña y Cancha Sintética Don Pancho, a Oswaldo Cumba, Estudio Fotográfico y a PC Plus. Sin más, por cuestiones también de tiempo, quiero dar la bienvenida a un periodista que realmente le he seguido ya desde algunos años atrás. Gracias, Luis Eduardo. Muchas gracias por su participación. Vamos a hablar del tema del tiempo, de que él llegó tarde. No, es de que yo no tengo tiempo. Él llegó tarde. Gracias, Luis, por aceptar la entrevista. Un placer, para mí siempre un placer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el chuchaki del castigo? Ya lo tengo medio naturalizado yo, o sea, es parte del trabajo. Ya lo tengo como parte del trabajo, pero bien, tranquilo, siempre que vengo a Cuenca, siempre que vengo a Lasuay, me trata con muchísimo cariño la gente. Y feliz, 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 feliz. Hablando justamente del castigo, tú tomas cerveza, whisky, tomas vino principalmente. ¿Qué tal eres para el trago? ¿Te picas? No sé, luego de un castigo te has ido a rematar. Yo tengo muchos castigos me he ido a rematar, pero depende del castigo. Verás, en Quito, como me acompaña mi esposa, se acaba el castigo y de la oreja. A caleta. En Guayaquil, cuando son los fines de semana, mi mujer, de la oreja a la caleta. Y cuando estoy solo, tengo un poco más de libertad de movimiento. Pero tampoco puedo pegarme. Ya a mi edad, hermano, ya las parras cuentan raro, físicamente raro, y hay que pensárselos bien. Pero sí, prácticamente ha habido algunos remates olímpicos. Chuta, no sé cómo remate, hermano, pero la última vez que estuve en Guayaquil, de esta, la anterior. Coco Yunes. Pucha, Coco Yunes, hermano. Coco Yunes, el alcalde de San Borotón, ha sido tigre para un trago. Ahí nos pegamos duros, salimos medio golpeaditos. Pero luego te fuiste a seguir, hermano. No, pues ya después, ¿qué no te salió para nada? Ya después de ese castigo, el directo a la cama. Pero nos dimos durito, nos dimos durito. Pero lo que pasa es que más allá de lo que puedes consumir o no consumir durante la entrevista, es el momento que se vive, ¿no? Entonces, mientras más te sientes mucho más libre, el entrevistado se siente mucho más en confianza, te pegas uno, te pegas dos, te pegas tres, o te pegas mucho. ¿Y cuál ha sido el que más golpeado ha salido? Pucha, creo que ese de Coco Yunes estuvo duro. Pero Enrique Ayala Mora también fue uno... Ahí no es un pisco, es un cingani, que es como un pisco boliviano. Ese también salimos bien golpeados. Ha habido varios, no para que con Andrés Crespo también, guayquil, salimos bien golpeados. Pero así es la vida, pues gajes del oficio, como diría. Luis, ¿cómo manejar todo lo que tú haces? ¿Manejar en qué aspecto? Eres el cabeza de un periodismo nuevo. Eres referente para algunos periodistas que recién están empezando. ¿Cómo manejar todo eso? A ver, hacer un nuevo tipo de periodismo tiene sus pros y sus contras, tiene sus contras porque hay muchísima crítica de gente que estaba... La crítica, bueno, la divides entre la crítica... Que sirve y la que no sirve. Sí, y la crítica pagada del carajo, el troleo, que seguramente están comentando allá aquí abajo, para que están hechos para la puteada. Y también la crítica de quien estaba acostumbrado a su zona de confort y que cree que el periodismo no podía moverse de lo que viene haciendo durante los últimos 50 años y que cree que por manejar tonos de irreverencia el periodismo pierde su esencia de profundidad y de importancia y de aporte a la democracia. Entonces, esa crítica se la acepta, aunque no la comparto, pero no a todo el mundo le gusta lo que estoy haciendo. No espero que a todo el mundo le guste. Lo único que hago yo es ser yo mismo y dar un pequeño aporte a este país que es traer las cosas importantes a la gente como uno, o sea, a la gente normal. Es decir, poder... O sea, que la gente normal pueda leer, ver, entender sobre economía, sobre política, sin tener que mandarse un tocho de texto que nunca se lo va a mandar. Y esto que logra al final del día es gente normal mucho más informada, gente normal mucho más informada que toma mejores decisiones, especialmente cada cuatro años cuando va a enfrentarse a una urna y a una papeleta electoral. ¿Cómo manejas el lenguaje? Porque... Le saco la madre. Sí, le sacas la madre, malas palabras, supuestamente también que yo no las considero malas palabras, porque están en el diccionario a fin de cuentas. ¿Cómo manejar eso? Porque, por ejemplo, nosotros, que grabamos el programa en la ciudad de Asogues, tuvimos una entrevista con un orador de fútbol reconocidísimo de allá, y uno es hincha del Deportivo Asogues, bueno, hasta que vivía. ¿Ya no hay? Ya no hay. ¡Chuta! Y resulta que... Sí, claro. Y les regalamos a la Liga luego. Y que los campeones y los jugadores. Y él recrea un gol y uno se conecta y grita ¡Gol, chucha madre! Ese chucha madre... Yo trabajaba en ese tiempo en un medio tradicional. Multa de la Supercom. No, es internet. Justamente todo el programa que estamos haciendo en internet, pero trabajaba en un medio tradicional, al siguiente día tenía que realizar cobertura, y los compañeros y algunas personas que veían el programa, ¿Cómo va a decir esa palabra? ¿Cómo va a manejarse así? ¿Cómo manejar eso? ¡Chucha madre! Nadie dice chucha madre en este país. O sea, lo que pasa es que vivimos en un país de falsos conservadurismos, en el que fingimos tener unas morales y unas conductas que en realidad no tenemos y creemos que públicamente tenemos que manejarlas. Eso es falso. El tema que tú dices del lenguaje. Yo cuando escribo, y te darás cuenta, cada vez escribo menos, pero estoy escribiendo, debo volver a escribir, tengo un tercer libro pendiente por escribir, Tienes dos. Tengo ya dos escritos, tengo que hacer uno. Pucha hermano, no me dices, pues hermano, vienes tarde para comer y reclamar. Estás vendido con escopeta, este hermano. Bueno, regalarás uno. Cuando quieras. Si es que tú ves la forma en la que yo escribo, yo respeto muchísimo el lenguaje en cuanto a la sintaxis, a la utilización de puntos, comas, puntos y comas. O sea, yo respeto la morfología del lenguaje, sin embargo, conociendo el uso de la herramienta, me doy licencias para sacarle la madre. ¿Ya? Y me acerco muchísimo al lenguaje y al uso coloquial del castellano. Y sabiendo que lo hago. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando haces periodismo y vulneras el lenguaje, tienes que saber cómo manejar el instrumento. Es como tocar guitarra y tocar thrash metal, ¿no? O sea, primero tienes que saber tocar un par de boleros, o sea, tienes que saber cuál es do, cuál es fa, cuál es re, para luego empezar a tocar thrash metal y poder vulnerar el lenguaje. Es decir, yo después de haber aprendido cómo utilizar perfectamente el castellano, no perfectamente, tengo miles de errores, pero perfectamente el castellano, más o menos, me doy licencias para sacarle a la madre, al propio lenguaje, para acercarme al lenguaje popular, al lenguaje de la gente. Pero, justamente ese vocabulario, ¿cómo manejar? Las malas palabras, dices tú, pero... Las puteadas, ya. Sí, yo soy de malas palabras en mi vida normal, en mi vida real, en mi vida cotidiana, pero, en el castigo, y digo, digo muchas malas palabras, también me corto, porque, especialmente mi viejo, que ve mucho... Yo creo que desde Bélgica, tú decías que ya vas a tratar de controlar. nunca. Ahí en Bélgica, creo que se me fue un poco la mano. Y mi viejo, es una persona que está siempre atenta, para mandarme al carajo, y dice que se me suele ir la mano con las malas palabras, y siempre está mi hijito, chuta, que no sé qué, que no se cuente, que sus panas, sus... Le dicen... No, los panas de mi viejo. Le dicen, chuta, oye, ya, si está muy bien lo que hace tu hijo, pero muy mal hablado. Entonces, ahí trato de controlarme. Ahí en el castigo, como lo que estuvimos muy mal hablados. Sí, estuviste, te quedaste para escuchar. No, pero no hubo chance, estaba full. Creo que te quedaste ahí parado, no más, pero loco. La vez anterior quería venir, y dijeron que no había reservas, quise venir al... Es que seguían de esa huella, pero es que vos también quieres llegar ese mismo día, llegas tarde, como llegas a la entrevista, pues, y quieres puesto. Pero... Hoy llegué temprano. Tú no llegaste, tú no llegaste temprano ayer. Pero no fue mi culpa, hermano. Hoy tampoco fue mi culpa. Hoy fue culpa del clima, ¿no? Hoy fue culpa del GPS. Ah, es culpa de Google, la huevada. Es culpa de Google. Entonces, sí, o sea, trato de controlarme, porque podría decir muchas más malas palabras, pero en realidad entiendo de que tengo también una audiencia que tiene más de 65 años, que merece respeto, y no está acostumbrada a escuchar, ese tipo de vocabulario, y eso. Luis, ¿cómo inclinarte por el periodismo? Tú, joven, bueno, estaba enterado desde, que desde la escuela ya te llamaban representante, tenían que estar ahí, desde la escuela, luego en el colegio, te expulsaron. ¿Es representante de qué? De los malcreados. Claro, por eso. Este, luego ya en el colegio te niegan la matrícula, o te dijeron, en un lenguaje más democrático, ya no se matricule, busque otro colegio, aunque, de otra forma. Joven revolucionario, revoltoso, más claro. Puta, está de izquierda, hasta comunista, carajo. Sí, o sea, yo tuve una juventud, deportista también, aunque no lo crean. Aunque no lo crean. Jugaste fútbol en el Deportivo Quito, en Liga de Quito, y chance en el Nacional. ¿Ves? No te has hecho los deberes, pues mi hermano, está bien. Este, sí, puto, ahora deporte, ya nada, qué huevada. Pero, sí, tuve una juventud de izquierda, fuertemente de izquierda, muy apegada a la, a la lecturía de, de, de la literatura de izquierda, del pensamiento de izquierda. También leí el Che, de arriba abajo, cuatro veces, Jean Paul Sartre, este, Castro. Sí, Castro ha escrito poco, pero ha escrito, pero, muy apegado en eso, si vos me dabas una metralleta, yo de joven me iba a echar bala, por la defensa del pueblo campesino, y tanta vaina. Luego, cuando ya vas creciendo, y te das cuenta de que tienes que trabajar, mi hermano, ya se te va quitando lo de izquierda, y te vas dando cuenta de que, no soy de derecha, yo, yo, yo me califico como un periodista de, izquierda o de derecherda, mi hermano, o sea, a mí me vale un carajo, a la izquierda y la derecha, yo encuentro pillos, y sinvergüenzas, de los dos lados. Hay pillos y sinvergüenzas de cada lado, creo que ya esa, clasificación decimonónica, de las filosofías, tienen que estar archivadas absolutamente, sirven para el discurso, hay un carajo, dice, la derecha me persigue, la derecha dice, la izquierda es vaga, igual conozco vagos de derecha, igual conozco persecutores y totalitarios de derecha, o de izquierda, y da igual. Entonces, yo de joven, ¿quién no tiene estas esperanzas de, de, de una sociedad más igualitaria, de una sociedad mucho más equitativa? Y el discurso que tenían los de izquierda en ese tiempo también, porque... Ahí todavía no existía Rafis, entonces la izquierda era como más cool. Claro, pero Che Guevara era fijo. Y sigue siendo, hermano. Claro, el otro día, Che Guevara y Mickey Mouse... Un fin de semana, me empecé a Che Guevara, ya me estaba yo también, ¿Un fin de semana estabas qué? Viendo todo Che Guevara... Y ya te estabas convenciendo. Ya, pero luego ya me... Te estabas afiliando en Alianza País, ya el lunes a primera hora. No, tampoco así, tampoco así, o sea, estaba enfermo, pero no tanto. Tendrás cuidado, mi hermano, porque es contagiosa. Justamente eso, y tú ya empiezas el periodismo muy joven. La verdad ya sigue siendo joven. O ya no te consideras joven. O sea, yo me puedo considerar lo que quieras, pero el cuerpo ya dice otras huevadas. Pero, yo en realidad soy periodista por azares del destino. ¿Qué querías ser tú desde niño? Presidente de la República, el único que jugaba yo a ponerme una banda, y mientras mis amigos iban disfrazados de astronautas, a las fiestas, yo he disfrazado de presidente, disfrazado de Andalá Bucaram, específicamente. Entonces, verás, yo he sido una persona que ha jugado con su futuro y nunca ha tenido algo fijo y se va transformando y construyendo. O sea, es como el cálato. No sé si como el cálato, porque no voy a terminar de coach, de pastor evangélico. Claro, ya casi de pastor evangélico. Buen tipo, me cayó excelente. este vida, el tevita muy bueno. Pero yo, por ejemplo, nunca fui periodista de niño. O sea, nunca fui el que jugaba, ser reportero, y lo tenía claro. Yo, cuando me gradué, yo pensé que me iba a ser guerrillero, o alguna cosa así. Y mi viejo me manda a Estados Unidos para que se me quite lo de izquierda. Tuviste un altercado cuando pasó lo de las Torres Gemelas, te dijeron... Puta, varios altercados. Y vuelvo, más de izquierda todavía al Ecuador. Y me voy un par de meses a Perú y Bolivia a tratar de buscar quién soy y para qué sirvo. Y de ahí es que cojo y le... Vuelvo y digo, carajo, tengo que estudiar. O sea, mis viejos en realidad lo que necesitan es que estudie. No puedo hacer un tiro al aire. Y ahí es cuando digo, bueno, ¿para qué sirves? Los viejos sirves para escribir, para contar historias, te encanta la política. Eso suena a periodismo. Y estudié periodismo y terminé siendo relativamente malo, pero relativamente bueno. Tu familia trabajaba ahí en medios años. Sí, pero nunca ha habido... O sea, yo tengo un tío que es dueño de un periódico. Eso es lo que quiere decir trabajar en medios en mi familia. Pero nunca ha habido una tradición periodística. O sea, tú nunca dijiste, yo quiero trabajar con mi tío. No, porque mi tío era dueño de un periódico, pero no ha habido la tradición de periodismo en mi familia. O sea, si es que ha habido en mi familia, especialmente en la paterna, que es de donde viene eso, si es que ha habido alguna tradición, más bien es de abogados. O sea, mi abuelo abogado y mis tíos abogados. Abuelo candidato a vicepresidente a la República. Claro que sí. Esa se podría decir una tradición en mi familia, pero mi tío tiene un periódico. Esa es la vaina. Trabajé luego con él muchísimos años, lo quiero muchísimo. Fue una escuela formidable. Pero... ¿Pero cómo llegas ya? ¿A dónde? Al periodismo. O sea, yo estaba caminando por la Udla, medio pensando que... O sea, por la Colón, en Quito, y pensando como que ¿qué carajo voy a hacer de mi perca vida? Y veo una universidad y digo, chavé, entrar a tratar de dar una prueba de admisión. Entro, doy una prueba de admisión, me aceptan, me dicen periodismo, yo entro a estudiar periodismo. O sea, entraste ya para no quedarte en la casa. Para no quedarme chupando en la tienda. O sea, básicamente. Y terminé siendo el mejor... Y le daré cariño a la profesión. Y terminé siendo el mejor graduado de mi generación. en lo que te ven a vos, hablando malas palabras y todo. Estudiadito, estudiadito soy, estudiadito. O sea, de lo que me ven hablando malas palabras, este... Como dices, tú vienes haciendo algunas pendejadas ahí, pero tienes tu... tu recorso académico, bueno. Sí, o sea, no soy de mucho estar vendiendo el currículum de uno, pero... pero sí, estudié en Europa, ganado una beca, y bla, 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 pero eso no me quita los amingos, comedor de cebollado que soy. Luis, tu primera cobertura, ya trabajando en medios, de edad de 21, 22 años. ¿Me puedo poner más cafecito? Disculpa. Claro, sí. Disculpa. Dime, ¿cuántas? Este, digo, tu primera cobertura, ya con 21, 22 años, te toca justamente sucesos, crónica roja, y ahí recibes tu primera amenaza de muerte. Sí, o sea, más o menos. Cuando yo empiezo, yo empiezo como pasante en Diario Expreso, y cuando estaba, Diario Expreso compartía redacción, porque es la misma empresa con Diario Extra, y es Granasa, es la misma empresa. Entonces, en ese tiempo, Juan Carlos Calderón era mi jefe, y me mandaba, de vez en cuando, hacer coberturas de crónica roja, para que me agabaron, abro comillas, cierro comillas. Entonces, ahí fue las primeras veces que había unos muertos. Para ser periodista, hay que ver un par de muertos. Claro, ¿y cómo, cómo era la impresión en ese momento? Es jodido, de hecho, ahora, perdón. Es jodido, este, enfrentarte a la muerte como periodista. Las malas noticias son buenas noticias para la prensa. Claro. Y eso, eso es terrible. O sea, no es que vende, o sea, pero es que es el morbo de la gente también que quiere ver, este, el accidente y el muerto. No, y es lo que hace noticia, nos guste o no, o sea, si un tren sale del punto A al punto B, y llega satisfactoriamente, no pasa nada. el tren ha llegado, o sea, la noticia es de que se descarrila en la mitad, y haya 200 muertos, ¿ya? Entonces, esas son buenas noticias para el periodismo, me refiero a de que, eso da trabajo el periodismo, y, 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 y hace que, y vende, y todo lo que tú quieras, lastimosamente, pero, pero así es, si se cae en un avión, todo el mundo está buscando que dice en los medios para informarse. Nadie trata de informarse de que un avión ha llegado y ha aterrizado correctamente sin ninguna turbulencia Entonces hay que enfrentarse a la muerte como periodista lógicamente y es vital Es la típica de que el periodista tiene que ir blindando el alma y el corazón Porque no puedes romperte ante cualquier cosa que ves O sea, como periodista mañana un bus se cae al barranco y tienes que ir Tienes que ir y tienes que cubrir y seguramente verás sacar muchos cadáveres de la quebrada Y como se dice ya con las... Claro, y si te rompes y no estás reportando lo que tiene que pasar Dedícate a vender empanadas, mi hermano Entonces es duro enfrentarse contra eso, ver tus primeros muertos Igual yo no he sido mucho de esas coberturas O sea, la gente que hace Crónica Roja yo les respeto mucho y son como una logia O sea, se llevan entre ellos, chupan entre ellos y son así muy... O sea, delgado y su club Será el mal, mi hermano le cacho, pero por ejemplo en Quito los periodistas de Crónica Roja de periódicos Son así, fue un núcleo que se va de chupe y todo el asunto y se llevan entre ellos Y ya tomó muertito, muertito a las 9 de la mañana, se mensajean, tiene su propio grupo de Whatsapp Y es duro, entonces... La amenaza de muerte, que es a lo que tú ibas, mi primera amenaza de muerte En el tiempo de que no había redes sociales En ese tiempo creo que teníamos high five o alguna pendejada en el MySpace, así... Puta que viejo que estoy hecho Pero no vamos a discutir de edades, tampoco ¿Vos que edades tienes? 22 22 añitos, sí Cuando yo tenía 22 años de edad me amenazaron de muerte Y eso fue... Ya me vas a amenazar de muerte tú también No, 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 no ser más pero eso fue una vez que yo estaba trabajando en Diario Hoy ya después de Expreso y formaba parte de la unidad de investigación de Diario Hoy y desenmascaramos una red de tráfico de personas, de proxenetismo que explotaban a unas pobres muchachas manavas sexualmente y esa fue la primera vez que me amenazaron de muerte yo estaba muy orgulloso ¿Y cómo te sentiste? Muy orgulloso, muy feliz ingenuo tal vez, muy feliz llegué a mi casa en ese tiempo mi madre vivía y yo le decía, chuta madre, qué bestia mi primera amenaza de muerte, carajo, soy una bestia a ella no le gustó para nada el chistecito pero me sentí orgulloso, me sentí algún tipo de medalla algún tipo de condecoración por estar haciendo bien mi trabajo Además fuiste docente y fuiste ascendiendo poco a poco y te convertiste ya en editor de Diario La Hora cómo manejar todo ese aparataje porque ya de cierta manera fueron el primer medio, si no estoy mal, que Corea les multó o sea, fuiste perseguido ya desde el 2008 y yo estuve al frente de la dirección editorial del diario La Hora desde el inicio del naufragio hasta la finalización del naufragio o sea, desde el inicio de la persecución hasta el final tanto así de que Rafa deja el poder mi buen amigo tú dejas la hora y yo dejo la hora tal vez había ahí un tema sentimental oye, ya te vas vos, también me voy yo puede ser, no, pero... no, no, nunca he hablado con él la pena que nunca pero, este... yo navego ese barco durante todo ese naufragio y lo único que puedo decir claro que no solo yo, lógicamente o sea, ese periódico está lleno de valientes y mujeres y hombres pero fue duro porque Rafael nos decía que éramos los peores directamente fue el periódico que fue el más roto en Sabatina fue el periódico... Vivanco, él es de los peores decía claramente, este es el peor tanto es así que verás tanto es así que la última Sabatina hecha en Guayaquil en el Parque Samanes en la Concha Acústica Rafael elige como último momento de su historia como estadista romper un periódico o sea, que la gente lo recuerde en su última Sabatina en el último minuto de su última Sabatina rompiendo un periódico y rompe un diario la hora eso te da una medalla pero lo más gracioso de todo es que el diario la hora no circula en Guayaquil el más se fue llevando el diario desde Quito para romperlo en Guayaquil o por lo menos tiene que te compre todos los días el más el más hacía una campaña publicitaria del periódico que era impagable o sea en realidad muchísimas gracias porque era un gran marquetero pero pero fue duro durante mucho tiempo fue complicado estar con abogados perseguidos tratando de calmar a la familia saber que no se iba a caer el mundo pero salimos adelante el periódico está ahí el periódico sobrevivió al naufragio el periódico sigue siendo una voz libre en este país que era por lo que uno peleaba mi tiempo al timón de ese barco ya pasó pero sigue ahí de una manera importante tu posición de anticorreísta no digo odio porque el odio es un sentimiento fuerte pero si me cae como el huevo ya que te caiga como el huevo el mango tu crees que esa posición tuya te llevó a estar en donde estás ahora el otro día lo analizaba y pensaba de que en cierta forma la gente hay gente que me dice deberías agradecerle pero si no fuera por el mar no estarías donde estás yo sé que es tu trabajo que te dedicaste pero lo que pasa es que como tú dices el man es un gran marquetero lo que pasa es que cuando el man llegó al poder brother tú tenías 12 años que guau que soy yo que hijo de madre tenías 12 años y durante todo ese tiempo hubo muchísimos periodistas en este país que se fueron vendiendo que se iban vendiendo y que se iban yendo que aparecían en un medio público que aparecían en la institución de comunicación de fulano de tal que defendían a ultranza el correísmo todo esa huevada entonces quedamos pocos entonces al ser pocos no quería decir que éramos brillantes porque éramos limitados pero al ser pocos nuestra voz era más fuerte porque éramos más evidentes éramos más perseguidos entonces estos pocos lograron tener una visibilidad que tal vez no hubiesen tenido si es que hubiese sido un proceso absolutamente democrático pero también la soledad de la palabra te ayudaba a visibilizar tu palabra no es porque yo haya sido un tipo particularmente brillante sino porque yo era una de las pocas voces como muchísimas otras valientes que admiro colegas guerreros importantes una de las pocas voces que sonaba en un concierto de voces borreguiles pero ya me tengo que ir ¿qué? ya me tengo que ir 10 minutos más te robo no te robo no 10 minutos ni veras es lo que sí el man llega tarde y me quiere hacer quedar del avión Luis pero no me estás respondiendo ¿te ayudó o no tu posición para estar en donde estás aparte de tu trabajo de tu dedicación de la búsqueda de expresarte de buscar la libertad de expresión claro que ayuda o sea lógicamente es lo que te digo o sea las voces libres son mucho más visibles en procesos totalitarios me ayudó ¿a precio de qué? o sea hubiese preferido te acepto que sí pero hubiese preferido no recibir aquella ayuda a cambio de no haber sometido al país a un proceso tan nefasto corrupto ladrón como el que vivimos Luis empiezas desde los 21 o 22 años en el periodismo ¿cuál ha sido la entrevista hasta el día de hoy? que dijiste wow este es el entrevistado que que no o sea que no te olvidas o sea yo sé que todas las entrevistas tienen un tope especial y todo pero ¿cuál es la entrevista que vos dijiste esta? estuve sentado con Vargas Llosa el lunes y estaba huevadísimo o sea fue una entrevista muy importante tenía muy poco tiempo cada vez me cortaban el tiempo tenía muchísimo he leído bastante de Vargas Llosa pero siempre que te vas a sentar frente a un monstruo literario de ese nivel sientes que no leíste suficiente estuve tragándome este el último libro los últimos dos días pucha pero como nerd y y a la final llegas a la entrevista te dicen tienes 20 minutos pucha pero si yo ya me leí todito ya tengo que para hablar largo este pero a la final tienes la posibilidad de sentarse con quien es tal vez el intelectual más importante del mundo hispanoamericano entonces es una entrevista importante y además la tengo fresquita porque fue hace dos días pero de ahí hay entrevistas bombas o sea Abdalá Bucaram es una dinamita en persona hermano desde que iniciaste el periodismo hasta acá esas son las entrevistas que más te marcaron te llegaron o sea no me refiero solo al castigo ni desde que estás en la post en mi vida en mi vida entrevistas sin entrevisté sin cámaras con una libreta en mano a Sixto Durán Baigén fue una entrevista importante me arrepiento muchísimo de haberlo dejado ir sin haberlo sentado en el castigo y que haya fallecido sin estar sentado ahí pero lógicamente mis mejores entrevistas o menos peores tal vez dirán ustedes son en el castigo porque ahí es donde me me dedico o sea y me vuelvo un entrevistador yo me vuelvo un entrevistador dándome cuenta de que verás yo decía chuta que hago de mi vida como burlo de comunicación soy un pésimo cantante un pésimo bailarín un terrible guitarrista y si hermano me voy a quedar es verdad si me quedo de la venta con la madre es la primera amenaza de muerte 22 años ya está te mato te mato entonces me doy cuenta de que lo único que puedo subirme a un escenario a hacer es entrevistar y ahí empieza y ahí empieza mi profesionalización como un entrevistador ¿cómo hacer que se metan en la onda? me tengo que meter el escopeta de mi vida ya dos preguntas más que no no se me pueden escapar estas dos ¿cómo hacer que se te metan en la onda? lo que es que quiero repetir que el man llegó tarde que quepa ahí clarito que no es porque chucha se tiene que ir el man que chalrico sino que uno no tiene para pagar otro pasaje ¿cómo hacer que se te metan en la onda del castigo? ¿cómo? ¿cómo hacer que se metan en la onda del castigo? de que si se distienda en toda la cosa pero ¿el entrevistado o el público? el entrevistado porque el público va porque ya ve las entrevistas en youtube hay que darle trago pero ¿cómo hacer que se suelte? porque yo he entrevistado también a bastante gente en este programa que estoy haciendo yo y llegan los políticos antiguos ya son desde la provincia y como que los políticos antiguos son los más bacanes loco pero no se sueltan del todo todavía están ahí como vino como a pavo loco pero yo a los que más disfruto son mis entrevistados viejos son una cantera de información y de anécdotas más bien a mí se me complica entrevistar a periodistas digo a políticos jóvenes que es como que chuta bro que más o sea que hiciste el viernes pero en cambio entrevistas a políticos antiguos expresidentes y cosas así de que la cantidad de anécdotas y la cantidad de información es absolutamente inagotable la aposta la aposta ¿cómo no caer en lo mismo que cae en los otros medios digitales que están saliendo? porque tú ves que una noticia justamente hablamos de la crónica algún medio digital comparte un accidente un asesinato y esa huevada se comparte que da miedo ¿cómo no caer en lo mismo de los otros? o sea la aposta tiene la vulnerabilidad de poder caer en todo o sea de poder cometer muchísimos errores precisamente por su naturaleza irreverente y su naturaleza de explorar nuevas formas de contar las historias eliminaron un video eliminamos un video esta semana entonces al ser un medio que explora nuevas formas al ser un medio que que a mí también cuéntame al ser un medio que explora y que no puede caer en muchísimos errores pero quiero que sepa la gente que todos esos errores son siempre de buena fe Luis concepto de periodista moderno el periodista moderno ya debe dejar de ser un periodista que riega su verdad sobre un pueblo cavernícola y desinformado la gente lo que necesita creo yo si es que me equivoco me equivocaré pero me equivocaré con gusto la gente lo que busca es un periodismo y periodistas mucho más cercanos gente real gente común que con ética y con profesionalismo le cuenta las historias no tuerce los hechos pero que es una persona normal o sea no es el tipo de cartón con corbata desde un noticiero que es perfecto me puse boina porque tú no has venido no es que ayer me regalaron esta gorra como se llamaban ganasa o alguna cosa no regalas nada no regalas nada te vas a llegar tarde al avión me vas a llegar tarde al tren para como reclamón este eso el periodismo tiene que ser mucho más humano que antes hay una pregunta de cajón que tú haces siempre a tus invitados y quisiera hacerte a ti ¿cuál fue tu peor chuma y si has fumado marihuana? ayer dije que estoy fumando marihuana pero soy malazo para las drogas loco ¿qué? ah soy malazo para las drogas y ayer dije mismo que hacen llegar de parte de nosotros para que tomes café muchísimas gracias las drogas necesitan dinero y constancia son dos cosas que no tengo entonces soy malazo para dedicarme a esa pendejada entonces no lo logré soy un fracasado en las drogas y la peor chuma y mi peor pucha ahí sí tenemos que ponerlos a analizar a detalle porque buenas faltas uno se ha pegado ¿para qué vamos a negar el secreto del éxito? no lo sé porque no lo tengo en internet tú tienes éxito en internet no qué vale yo uno trabaja humilde y tranquilamente el secreto del éxito si es que se puede decir de alguna forma el mío es ser yo mismo si tú tendrías que recomendar a los emprendimientos de internet como por ejemplo lo que te decía antes ser yo mismo o sea ser tú mismo o sea no tienes por qué fingir ser un dios sabelotodo tienes que equivocarte reconocer tus errores la gente estamos en una época en la que la gente en el periodismo aplaude y agradece los periodistas que tienen la valentía de reconocer que se equivocaron invita a la gente que se suscriban al canal de perfiles en facebook y en youtube suscríbase en perfiles en youtube y en facebook ojalá abra un instagram y abra un twitter para que también se suscriban y sigan este inteligente entrevistador debo reconocer tiene una carrera prometedora por delante porque es maravilloso sentarse con gente pilas al lado gracias luis y muchas gracias a ustedes amigos que nos siguen no dejen de seguirnos que justamente en nuestras redes les anunciaremos quienes serán nuestros próximos invitados muchas gracias luis realmente ha sido un gusto un honor y una entrevista que yo tenía pendiente realizado si pierdo el vuelo todo lo que dije a favor de él lo retiro